Hola Camila. Hola roommate. ¿Cómo que roommate? ¿Qué dices? Que vamos a compartir un dormitorio en el programa de verano. ¡No me digas! Que sí, que sí. ¡Qué padre! ¿Verdad que sí? Y según el programa debemos hablar un poco de, pues no sé, por eso te llamo. Sí, sí debemos hablar de cosas como las decoraciones, pues como el equipo de sonido. ¿Equipo de sonido? ¿No escuchas música en tu teléfono? Sí, claro. Quiero decir que sí escuchamos música en el dormitorio. Sí, la música es muy importante. ¿Qué tipo de música te gusta? A mí, el tecno. Me encanta bailar. A mí también me encanta bailar, pero prefiero la música pop latino. ¿Ah sí? ¿La música pop? Pues no importa. Me gusta todo tipo de música. ¡Qué bueno! Oye, una cosa. ¿Qué temperatura te gusta cuando duermes? ¿Qué temperatura? Pues normal, regular. Porque, mmm, debes saber que, que siempre tengo calor en la noche. ¿Calor? Sí. Si hace demasiado calor, no puedo dormir. Entonces, abrimos las ventanas. Gracias, Camila. Es que comparto un dormitorio con mi hermana, y a ella no le gusta el frío. Está bien. Yo tengo mi propio dormitorio, pero me gusta compartir. Mi hermana es mayor que yo y tiene su propia casa. ¿Te acuerdas, en Guatemala? Claro, trabaja en una escuela. Sí, está en Guatemala con su esposo y sus dos hijos. Ah, pues mi hermana y yo lo compartimos todo. ¿Quieres ver nuestro dormitorio? Sí, por favor. ¿Ves? Aquí está la mesita. Tu equipo de sonido. Sí, y también es mi despertador. Bueno, la cama. Espera, ¿puedo ver el espejo encima de la mesita? Sí, es de estilo mexicano. Un regalo de mis padres. Me encanta. ¿Y qué hay en la pared a la derecha del espejo? Es la pared de Frida Kahlo. La Frida es mi favorita. Ah, la pintora mexicana. Muy importante. Esposa de Diego Rivera. Es la mejor pintora del mundo. Mira este cuadro. Me encantan los colores. El negro, el verde, el amarillo. ¡Qué bonito! Vamos a decorar nuestro dormitorio con cuadros de Frida. Yo encantada. ¿Y tu dormitorio? ¿De qué colores? ¿Qué tiene? Mi dormitorio es muy pequeño y aburrido. A ver. Mira, aquí está la cama donde duermo. Tienes una cama. Anda. Un momento. A la izquierda, por favor. El estante. Son trofeos de fútbol. Mira cuántos trofeos. Eres la mejor jugadora de California. La mejor que va. Es que juego mucho. Espera. ¿Tienes más trofeos en el armario? ¿Al lado de la cómoda? Sí. Son mis trofeos viejos. Eres súper deportista. Sí, súper deportista. Casi como Lionel Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos. Mi hermana tiene la misma foto. Ella juega el fútbol también. Messi es súper talentoso, ¿verdad? Sí, es el mejor. Entonces, ¿cómo vamos a decorar nuestro dormitorio? Decorar. Vamos a Costa Rica para trabajar, para ayudar. No tenemos tiempo para decorar. Es verdad. Puedes traer una foto de uno de los cuadros de Frida. Y tú puedes traer una foto de Messi. Perfecto. Nuestro dormitorio va a ser fantástico. ¡Hasta luego, roommate! ¡Gracias! ¡Gracias!